No me preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando, no me preguntes yo No sé, pero un día el destino me puso en mi camino, y con pido golpeó mi corazón fuerte Que se mueren de celos, Romeo y Julieta, porque nuestra historia será eterna Princesa, princesa, tú que pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza, cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas, llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí, justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas, cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tú Nena, princesa Prometo que si lloras, que contigo lloraré Que si te falta el aire, te juro, te lo daré Y si en las noches sientes frío, prometo servirte de abril Princesa, tú que pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza, cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas, llevas mis sueños hasta otro planeta Cada segundo me enamoro más Hoy escribí esta canción desde mi corazón Pues no sé cómo explicar, eso que llaman amor y que a mi vida llegó Cuando te vi Cuando te vi, me dueñaste de mis sueños Tú me hiciste sentir lo que no había sentido Y hoy que estás aquí No voy a dejarte ir No, no Prometo que si lloras, que contigo lloraré Que si te falta el aire, te juro, te lo daré Y si en las noches sientes frío, prometo servirte de abril Princesa, tú que pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza, cada minuto me enamoro más de ti